Bueno pues Frankie López aquí con Saúl, el jaguar, a ver cómo te lo pasaste aquí con la gente de Arandas. No hombre, me la sigo pasando muy bien aquí en Arandas, yo creo que es una gente muy linda, muy alegre, mucho corazón. Y bueno, tengo una experiencia muy padre, por eso es que decidí hacer este video de cómo, dónde y cuándo, estilo guapango, pasito alegre. Que a la gente le va a gustar, entonces va a salir mucha gente bailando, pura alegría, totalmente pueblerino para toda la gente linda de Arandas. Y aquí estamos a la orden, próximamente vamos a estar por ahí en El Palenque. Hace dos años tuvimos por aquí un sold out en El Palenque, aquí Arandas, así que gracias por su apoyo. Y este es un humilde detalle para toda la gente de Arandas, que disfruten el video. ¿Y cómo se llama la canción dijiste? Cómo, dónde y cuándo. Cómo, dónde y cuándo, perfecto. Saluditos, gente de Arandas, besos y muchas bendiciones. ¡Fuca!